Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol Del Furgol En este video vamos a hablar de Bolivia Y la altura rotacional Y de lo lindo Que sabe esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta Sin edición, sin teleprompter Grabando todo desde mi celular Ya hablo así un poco lento para poder conectar Una idea con la siguiente sin hacer Largas pausas O quedarme en blanco Entonces, Bolivia De visita, veamos Si Pisi Puede descifrar este partido Si lo puede ganar Al menos tácticamente Ya cuando él gane algo Cuando él gane algo tácticamente Ahí Le vamos a echar la culpa a los jugadores Ok, pero eso nunca va a ocurrir Ok, porque él La única vez que no cometió Un error táctico Fue en el partido del 7-0 Y fue producto de una emergencia Ya que tuvo que solucionar varios problemas Y nunca lo ha repetido El resultado no lo asombró El arquero Lampe Tiene muy buenos reflejos Fue el héroe De Bolivia En el partido que se jugó en Santiago Ya lamentablemente para él El equipo perdió los puntos Por la situación Por la situación Que todos conocemos Y también Tiene además de buenos reflejos Tiene una buena coordinación Con sus defensas Ok, donde él coordina Sus defensas De manera tal O el técnico De manera tal Bueno, en ese partido Estaba Está otro técnico Que ahora dirige También el medio local Pero él tiene buena coordinación Con sus defensas Donde Deja solamente Unas pequeñas ventanas Para Que le pateen Al arco Y por eso también Es fácil para él Anticiparse Porque él ya sabe Que la pelota va a pasar Por una de esas ventanas Ok Y aunque sus atajadas Sí, son muy buenas Y tienen buenos reflejos También es debido A la coordinación Que él tiene con las defensas Entonces Ellos juegan Básicamente Con tres centrales Ya, ellos juegan Con una línea de siete Que se divide en tres grupos Ya, no importa Lo que hayan visto por ahí O lo que hayan leído Ellos juegan Con una línea de siete Ok Que se divide en tres grupos Y este es el primer grupo El grupo de tres centrales Que son Centeno Raldez Que generalmente Es el del medio Y Sagredo Aunque también Se pueden cambiar No solo para la formación inicial Sino también Para la rotación de partido Ya vamos a explicar por qué Porque ellos hacen una rotación Para dosificar El efecto de la altura Entonces Básicamente Ellos tienen Su Característica principal De los tres Es que ellos van a bloquear Ya Cualquier disparo De larga distancia Ellos se van a colocar Entre medio de la pelota Y el arco Y estas son las ventanas Que yo mencionaba Donde Queda muy poco Espacio Para que alguien patee Y por eso El arquero Le puede llegar muy bien Puede ser por acá Puede ser por acá O puede ser Entre este grupo Y otro grupo Que se lo vamos A mencionar también También Tienen un Buen juego aéreo Decente juego aéreo Y Presión y salida Pero el que más destaca Es Raldés Que tiene un juego aéreo Muy superior Al de los otros dos centrales Y Tiene un buen juego Con los pies Para la salida Ok Aunque los otros dos También tienen juego de pies Pero Raldés Mucho más Además Raldés Tiene un pase de largo Con mucha precisión Tiene buena visión Del partido Y Sube mucho Hasta el medio campo Ok Incluso sube A patear de larga distancia Pero digamos Que él sube mucho Hasta el medio campo Ok Luego tenemos El grupo número 2 Que es Bejarano Y Chumacero Ya Ellos han rotado Mucho Jugadores Durante toda la eliminatoria Ok Aproximadamente Más de 50 jugadores Ellos han tenido Entonces nadie Tiene ganada La titularidad Excepto por algunos Aunque el equipo Básicamente ya Ha sido Más o menos El mismo En las últimas fechas Pero ellos pueden Cambiar de posición Como mencioné Acá también Los que juegan Por este lado O los que juegan Por este lado Y tres jugadores Y tres jugadores Que generalmente También Pasan a ser parte Del equipo titular Especialmente Cuando juegan De local Pero yo voy a armar Acá Vamos a armar Un equipo Que es el más posible De acuerdo A lo que yo Pensaría De lo que pensaríamos Acá Entonces vamos a Colocar en círculo A estos jugadores Que son los que juegan En este estadio Normalmente Ok Los que juegan En The Strongest Que es el mismo Lugar donde Ellos son locales En el mismo lugar Donde se va a realizar El partido de eliminatoria Que está en la altura Entonces En el caso de Bejarano Tiene buen remate De larga distancia Ok Sube mucho Para rematar Bejarano Tiene muy bien control De balón Y para la defensa Tiene mucha anticipación Ok Además del control De rebalón Que mencioné Tiene control de balón Con rapidez Ok O medianamente Rápido Y tenemos A Chumacero Ya que tiene Algo de centro Y Tiene mucho enganche En el medio campo O también Para sacarse defensas Y tratar de buscar Un remate Este Es el grupo Número 2 Defensivo Ok O otro grupo Que quizás El número 2 Puede ser este O el 3 este Y luego está El otro grupo Que son Castro Y Escobar Aunque también Puede cambiar Con Flores Ya Ya Y Campos O Valverde Ok Que son los otros Los otros 3 jugadores Que se van cambiando De central O de por acá O por acá En diferentes grupos Ok Por acá lo vamos a analizar Con Castro Y con Escobar Entonces Castro Tiene Cuando llega acá Un centro muy rápido A ras de piso Y también aéreo Ok Le pega la pelota De una forma Que la pelota sale rápida Ok Lo cual También es ayudado Cuando están en la altura Ya que la pelota Se hace más liviana Ok Y tiene buena pegada De larga distancia Círculo También juegan The strongest Y por acá Tenemos a Escobar Que tiene un buen Tiro libre Ok Hay que saber Pegarle tiro libre En la altura Porque la pelota Se hace más liviana Ya no al estilo Jason Vargas Que cuando fue a Ecuador Todas las pelotas Se le iban por arriba Porque nadie le dijo Que en la altura La pelota es más liviana Y que tiene que practicar Cuando llega Al nuevo lugar Para que le agarre el peso Ok Para que le agarre la mano También tiene remate de lejos Él en realidad Es un falso 9 Ya Pero para efectos De este análisis Lo vamos a colocar allí Para explicar Cómo juega este equipo También tiene buen centro Y también juega en The strongest Luego tenemos acá A Arce Ya Arce es uno de los jugadores Más completos De este equipo Aunque es muy impreciso O suele ser impreciso En algunas ocasiones No es que es muy impreciso Pero algunas veces Es impreciso Aún así Es como el jugador Con más atributos De este equipo Tiene buen cabezazo Tiene buena pegada Tiene buen centro Ok Él era un delantero Y con el tiempo Se fue echando para atrás Y terminó jugando En el medio campo Entonces también Por eso lo colocan Porque puede aportar Mucho al ataque Y Tiene muy buena presión A la hora de defender Por acá tenemos A Guayar Que también juega En The strongest Entonces tenemos A cinco jugadores Que juegan En The strongest Ok Que están acostumbrados A jugar en este estadio Están acostumbrados A jugar a la altura No estoy seguro Si viajaron Para el partido anterior A este Estos jugadores Pero aún así Debieran estar Aclimatados Si no salieron Del país Y viajaron Por un tiempo Muy prolongado Ok Entonces Guayar En realidad es un cinco Ya Él es el mediocampista Defensivo De este equipo Porque el resto Son solo defensas Ok Incluso este falso nueve Él hace las veces De defensa Guayar En realidad Es un mediocampista Defensivo Pero también Ayuda con el traslado Del balón Porque tiene Buen control de balón Tiene pegada De lejos Y Tiene buen desahogo Entonces Lo colocan allí O lo colocamos allí Para efectos De este análisis Y por acá Tenemos a Martins Que ya es fijo En la delantera Tiene buen cabezazo Y Tiene buena definición Es un jugador Muy luchador Y que las va a pelear Todas Al igual Que Arce También las va a pelear Todas Ok Entonces ¿Cómo juega Bolivia? Ellos juegan Con estos grupos Este es un grupo Defensivo Este es un grupo Defensivo Y este es un grupo Defensivo Y entonces Lo primero que vamos a notar Es que cuando ellos salen Con la pelota Si salen con este grupo De tres Ellos salen jugando Muy lento Si ellos salen con este grupo De dos Ellos salen jugando Muy rápido Si salen con este grupo De dos Ellos salen jugando Muy rápido Con el grupo de tres Salen jugando muy lento Esa es la forma simple Más simple De ellos De atacar Pero Realmente Lo que ellos hacen Es lo siguiente Ellos dosifican Tanto en el ataque Como en la defensa Entonces Generalmente Realdez Es el que tiene más Juego de pies Generalmente Es el que sale jugando Ok Entonces Ellos Van a salir jugando Más o menos así Perdón Este sube Como delantero Este sube como delantero Este sube como delantero Básicamente Ellos atacan De esta forma No necesariamente Tiene que ser Por el centro De la cancha Pero ellos siempre Van a atacar Ya de manera lineal También puede ser Por las bandas O Cerca de las bandas O Simplemente Por el centro Pero ellos siempre Van a atacar De manera lineal Siempre Ellos van a trasladar La pelota Hasta acá De manera lineal Ok Por cualquiera De estas Zonas de la cancha Y cuando llegan Y cuando llegan Acá o acá Es cuando van a trasladar Hacia los lados Y van a empezar A armar su jugada Pero ellos siempre Van a tratar De seguir lineal Lo más lejos Que puedan De la siguiente manera De la siguiente manera En un ataque Ellos pueden hacer Lo siguiente Este jugador Se la pasa A este jugador Este jugador Se la pasa A este jugador Este jugador Se la pasa A este jugador Y luego Y luego Empiezan a armar Su ataque Ahí se pueden A Acompañar Con más jugadores Que suban Pero lo más difícil Que es Trasladar la pelota Hasta acá Ok Hasta donde ya Ellos pueden Abrir la cancha Ok Ellos Lo hacen De esta manera Utilizando Solo algunos jugadores Por eso Ustedes van a ver Van a notar Que este jugador De acá Aparece por acá arriba Y a veces Ni la toca Ok Vamos a hacerlo Con otro Para Porque a ese Ya lo coloqué Como que se la pasa Este jugador Puede aparecer por acá Y ni siquiera La toca Y ustedes Se van a preguntar ¿Qué hace allá Si no la tocó? Porque ellos Siempre se van a mover En línea Y van a ver jugadores Que en cierto ataque No la van a tocar Siquiera la van a tocar En el siguiente ataque Luego que la jugada termina En el siguiente ataque Este jugador Se la pasa A este jugador Este jugador Se la pasa A este jugador Y Luego Empieza El ataque Ok O se la puede pasar A este Y ustedes van a ver Mucho que Arce Y Martins Se rotan mucho Es por esta razón Porque luego Cuando lleguen acá Donde ya se empieza A armar la jugada Si en una oportunidad Le tocó a Arce En la siguiente Le va a tocar a Martins Ok O también se pueden intercalar Con cualquiera De los otros dos Que vienen de acá atrás Ok Aunque ellos Generalmente Van a estar Para la apertura Del juego Entonces Que logran ellos De esta manera Lo que logran Es Que en un ataque Solo unos jugadores Van a participar En el desgaste En el esfuerzo Y otros no Y así Se van intercalando Ya Y de esta manera Van dosificando No solo El efecto del cansancio Pero el efecto De la altura Por eso es que Muchos equipos Cuando van a jugar Contra Bolivia Ellos creen Que llegando Un mes antes A Bolivia Ellos se van a aclimatar Y van a poder correr Lo que sea Todo lo que puedan Dentro de la cancha Eso no es cierto Ok La razón por la que Bolivia juega tan bien No solo es por la aclimatación Sino por la dosificación Ok Que hacen Para que el efecto De la altura No les afecte Tan fuertemente Y puedan sacar Ventaja Con respecto A los otros equipos Que van a correr Y que creen Que llegando Un mes antes Se van a aclimatar Ok Lo cual es correcto Si llegas Tres semanas antes Te puedes aclimatar Pero cuantos equipos Pueden hacer eso Ya Entonces Cuando ellos Se defienden También Hacen La rotación Para reducir Los efectos De la altura Ya Ellos se defienden Con Tres grupos Que hacen Una línea De siete Los tres centrales Básicamente Su labor Como mencioné Es Evitar Cualquier tiro De disparo De larga distancia Y si este ocurre Ya va a pasar Por esas pequeñas ventanas Donde el arquero Ya está avisado Que viene por allí Por una de esas ventanas Ok Si es que la pelota Logra pasar Es muy difícil Porque no solo Están ellos tres Sino que se acercan Los demás Si Ante cualquier amenaza De disparo De larga distancia Lo cual lo hace Muy difícil Entonces básicamente Ese grupo hace eso Y Raldez El del centro Es el que siempre Va a salir a presionar Y los otros dos Van a estar atentos A un remate De larga distancia O Si Ese jugador Se llega a pasar A Raldez Quedan los otros dos Ok Si el ataque Viene por acá Ok Uno de estos dos Defensas Es el que va a ir A presionar Es el que va a ir A la marca Ok Y el otro Se va a sumar A la línea De defensores Por acá O Si aparece otro jugador Por acá Aunque estos dos También ayudan Pero este es el cinco Este es el que va a ayudar Siempre Además de la línea de siete Este es el que va a ser De cinco Y Por acá Este jugador Va a ayudar Para la salida Y este es Martins Que va Siempre a estar solo Para el ataque Generalmente Aunque también Ahí todos bajan A defender Ok Luego En el siguiente ataque Si es por el mismo lado O incluso si no es por el mismo lado Pero cuando el ataque Se vuelve a producir De ese lado Este jugador No es el que va a salir A presionar Va a ser este Porque El que estaba acá Ya hizo el desgaste En la pasada anterior Y en esta pasada Le toca a este Y este es el que se va a unir A los defensas Este es el que va a hacer El desgaste en la altura Ok Lo mismo si viene por acá Primero va a salir este Y luego Cuando se vuelve a producir El ataque por esta parte Compadre Es tu turno Tú eres el que va a salir A presionar Y yo me voy a quedar Acá o allá Dependiendo de cómo se esté Realizando ese ataque Además tengo un 5 Que te va Tienes un 5 Que te va a apoyar Ok Ya entonces ¿Cómo se le gana A este equipo? ¿Cómo se le gana A Bolivia? Se le gana Entre Atacándolo Entre los grupos Ok No importa Como estos grupos Estén En su rotación No importa Este grupo Qué movimientos Estén realizando Lo ideal Siempre Es atacar Entre los grupos Entre los grupos Ok En cualquier dirección Ok Siempre tratar de moverse Entre grupos Y no entre jugadores Ok Fuera de los grupos No dentro de los grupos Por aquí no vas a pasar Por aquí no vas a pasar Obviamente cualquier jugador talentoso Ok Puede pasar entre los grupos Eso es cierto Pero tácticamente Sería lo equivocado hacer Ok Quizás Alexis Sánchez Puede romper con alguno de estos grupos Ok O un jugador talentoso Pero tácticamente Es lo equivocado Hay que mover El balón Entre los grupos Y no dentro de los grupos Entonces Una forma de hacer esto Es Moviéndose entre los grupos Y luego saliéndose De los grupos Ok Yendo hacia adentro De los grupos Y luego haciendo un pase Hacia afuera No centrarla No hacer el pase Para el área chica No hacer el pase Para el área Dentro del área Sino hacer el pase Para afuera Para tratar De que estos grupos Se muevan De esta forma Y no de esta forma Donde más fácil es para ellos Queremos que los grupos Se muevan de esta forma Eso es lo que queremos Si hacemos que los grupos Se muevan De esta forma Lo estamos haciendo mal Eso no lo queremos Queremos que se muevan De esta forma Entonces vamos a meter El balón hasta el fondo Lo vamos a sacar Lo podemos volver a meter Cuidando siempre La línea del offside De la fuera de juego Y sacarla Hasta que alguien Tenga un ángulo Más o menos Decente Para dispararle al arco Ya Por acá también Ok O se puede ir acercando Haciendo este movimiento Entre grupos Eso es lo más importante Estos dos jugadores Pueden estar acá Entonces uno se puede meter Entre los grupos Por acá Entre los grupos No dentro del grupo Esa es una forma De ganarle La otra forma De ganarle A Bolivia Es Hay que pegarle De primera Siempre al arco Siempre que se tenga La oportunidad De pegarle al arco Así sea De un ángulo Complicado Hay que hacerlo De primera No puedes acomodar El balón Para hacerle gol A Bolivia Tienes que pegarle De primera O de forma acrobática Tienes que pegarle De primera Como sea Si hay Hay que realizar Una acrobacia Hay que realizarla Ok Es muy importante El disparo De primera Recibiste el balón Así estés de espalda Tienes que ver Cómo le pegas Al arco Porque si te acomodas Te van a llegar Los grupos Y vas a estar Muy incómodo Al momento De disparar Al arco Ya Entonces Esas son Dos formas De ganarle A Bolivia Entre los grupos Hacia adentro Y hacia afuera O Haciendo una jugada Más elaborada Pero El definidor Tiene que pegarle Siempre de primera Al arco O hacer un pase De primera Y el que reciba Tiene que volverle A pegar de primera Y La tercera forma De ganarle a Bolivia Es Colocando a un jugador Que no haga nada Ok Colocando un jugador Fuera de los grupos Puede ser acá Puede ser acá Puede ser acá Puede ser acá Colocando un jugador Fuera de los grupos Que esté siempre En la línea En el límite De la línea Del fuera de juego De esa forma Siempre va a haber Un jugador Que apenas reciba La pelota Va a tener Todo a su disposición Para pegarle Al arco de primera Como mencionamos Como mencioné Hay que pegarle De primera Entonces teniendo Un jugador Que nunca haga nada Pero que esté siempre En el límite Del fuera de juego Ese jugador Siempre va a estar Disponible Para un pase Y que de manera Acrobática O Si tiene más espacio Pegarle De primera Quizás no es necesario Que sea acrobático Pero si pegarle De primera Con un pase Más en ventaja Pero si no Ese jugador Siempre va a estar Disponible Porque no va a tener A nadie Enfrente de él Ok También Hay que tener Mucho cuidado Como mencionamos Con los tiros libres Quien sea Que vaya a cobrar Los tiros libres Tiene que tener en cuenta Que el balón Es más liviano En la altura Ok Ellos tienen a Escobar Que le puede pegar El tiro libre También tienen a Campos Que fue el que le pegó En el tiro libre En la Copa de América Centenario Ok Que hizo ese tiro libre Ejecutado De muy buena manera Y venció acá A Claudio Bravo A veces puede jugar Flores Ok Que también puede unirse A cualquiera De estos tres grupos Defensivos Y tenemos A Valverde Que también Básicamente Se puede unir A cualquiera De los tres grupos Defensivos Y salir como titular Y él también Juega en The Strongest Ok Entonces contamos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco jugadores Que juegan en The Strongest Entonces Esa es la forma La otra forma También De enfrentar a Bolivia Que ningún equipo hace La gente va a Bolivia Pensando que se van a aclimatar Y van a poder jugar Con una táctica Como la que siempre hacen Es copiar O introducir Ese sistema De dosificación Tanto en ataque Como en defensa Al juego Propio De tu equipo Entonces quizás Chile Ok Pero esto es algo muy Lo veo muy complejo Para Para Pise Este es el problema Con este técnico O sea Es muy complejo Que incluso Que incluso Él Viendo este video Puede idear Un sistema Para dosificar La altura Jugando allá De todas formas De igual manera Chile siempre Le ha ido bien Jugando en la altura Entonces esperemos Entonces esperemos Que esta no sea La selección Pero en línea general También otra forma De ir de igual a igual Con Bolivia Lo cual suena un poco Extraño Porque Es un equipo Digamos que va Muy mal En la eliminatoria Pero para jugar De igual a igual Quizás Habría que Copiar Introducir A tu propio sistema Ese Esa Rotación De Para que la altura Te afecte menos Entonces esto ha sido Todo por este video Si les gustó este video Le pueden dar a like Lo pueden compartir No olviden suscribirse Si no lo han hecho Si no se pierde Mi próximo video Y se despede ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol